Ya estamos en pleno proceso de inicio del ciclo lectivo de los talleres. Si bien nuestra organización tiene un perfil más amplio en varias actividades, también del tipo solidarias, ha quedado muy concentrada la actividad en la fase educativa y de formación y capacitación. Eso debido a que la demanda se presenta principalmente en este ámbito de ejercicio del voluntariado de nuestra ONG. Es amplio la competencia que tiene nuestra ONG y tiene competencia tanto a nivel municipal, departamental, provincial y nacional. Eso significa que estamos inscritos en todos los registros nacionales, como el SENOC, etcétera, para poder tener competencia de capacitación. También de capacitación docente. Y el trabajo también desarrollado con otras instituciones, como la policía, por ejemplo, que dos cursos hemos formado. Por ejemplo, el curso de dibujo para Identikit fue con el orden de seguridad que tuvo una demanda y hemos capacitado en ese sentido. Por eso te digo que va mucho enfocado en este tipo de demanda. También hemos tenido formadores a través del servicio de seguridad de la provincia. Se han formado docentes para la prevención de adicciones. Eso es bueno que recordemos que la comunidad tiene docentes formados en la prevención de adicciones. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy la comunidad está enfrentando una ola de delincuencia por lo general juvenil y es fruto de algunas adiciones, la inconducta tristemente de nuestros jóvenes. Entonces, si hay gente capacitada para la prevención de este tipo de situaciones, es bueno utilizar el recurso humano, que revisemos eso. Nosotros tenemos nuestros archivos. ¿Quiénes quedaron capacitados para este tipo de tareas? Porque pueden surgir proyectos que nos lleven a avanzar en políticas sociales, fundamentalmente que nos ayude no tanto a la contención, porque no tenemos espacio como fundación, pero sí acompañar en el proceso de formación y de prevención de este tipo de adicciones. Y tenemos gente capacitada para eso. Por supuesto que las cuotas son sumamente accesibles, ¿no? Entonces, eso también hace que la demanda sea importante, porque cualquier otro curso no baja de 10.000 pesos, ¿no? Y estos son cursos muy, muy accesibles. Hay mucha gente, docentes, que ya una vez que se jubilan, quieren desarrollar sus aptitudes y capacitarse en lo que son ya sus dones naturales, ¿no? En el arte principalmente, en corte y confesión. Lo que sí tenemos como antecedente nosotros, por ejemplo, que firmamos convenio con las instituciones educativas, que son muy gentiles, cuando hay muy buena demanda, sobre todo en capacitación docente, de cedernos las aulas, las instalaciones, los fines de semana, que ellos no ocupan para poder dar cursos de capacitación docente o trabajar cursos que teníamos con la universidad. Esos antecedentes ya los tenemos, y eso es bueno porque nos complementamos con las instituciones en el afán de un servicio múltiple a la comunidad. ¿Cuál es la oferta que tiene este año? ¿Cuáles son los cursos o capacitaciones que se suman este año particularmente para que la gente pueda elegir? Que es muy bueno el curso de cuidadores de personas mayores. Las personas que actualmente se están dedicando a cuidar a ancianos, sería bueno que tengan la capacitación, porque son cuatro meses, lo dicta una profesora que es enfermera profesional, y además es coach en la parte, Rosana Coronel, en la parte de formación del trabajo afectivo, emotivo, etc. El proyecto es muy interesante y es solo cuatro meses. Sería bueno que las personas que hoy se dediquen a cuidar a ancianos vengan a esta oferta que tiene nuestra organización con personal preparado y capacitado. Es una enfermera, le va a enseñar los primeros auxilios, si existe, si se cortan, si existe algún accidente doméstico, cómo salir de esa situación. Es muy buena la oferta que presentó la profesora acá. El proyecto es excelente. Entonces, sería bueno que las personas que cuidan a ancianos se capaciten, tengan su diploma, tengan su título de capacitadores, es una capacitación, no es un taller, es una capacitación en cuidadores domiciliarios, sobre todo a personas mayores. Esa es una oferta nueva, como también computación, los conocimientos básicos de computación que va para todas las edades. Está teniendo esto en este día de inscripción, mucha demanda también. También hay un curso para, un taller para niños de trabajo emocional, que también lo edita la profesora Coronel, que ella es coach. Ese ya es un curso que ella lo viene editando en otros lugares y quiso venir a hacerlo en esta organización. También está el de instalaciones eléctricas domiciliarias. Es un curso también este, con certificación, con entrega de certificación que lo va a dictar el profesor Carlos Sosa. Va dirigido a jóvenes y adultos y va a ser los días sábado. No tenemos otros espacios y va a ser a la mañana, desde las ocho y media de la mañana. Bueno, seguimos con arte y que también tiene su demanda, corte y confección. También el taller de pintura decorativa, también de bordado y pedrería, bordado peruano, mexicano, todo de alta costura. ¡Gracias! ¡Gracias!